Señoras y señores, es un honor estar aquí hoy para ofrecerles una visión detallada sobre cómo las Fuerzas Armadas de Chile se financian y garantizan los recursos necesarios para cumplir con su misión. Estas fuerzas no solo están encargadas de velar por la seguridad nacional, sino que también desempeñan un rol crucial en momentos de emergencia, brindando apoyo esencial a nuestra sociedad. Para comprender cómo se financian y operan, es fundamental conocer las diversas fuentes de financiamiento, los cambios históricos en las políticas de defensa y cómo se administran estos recursos. A continuación, exploraremos estos aspectos en detalle. El rol histórico de la Ley Reservada del Cobre Uno de los aspectos más importantes en la historia del financiamiento de las Fuerzas Armadas de Chile es la Ley Reservada del Cobre, instaurada en 1958. En una época marcada por la Guerra Fría, Chile decidió destinar una parte de su principal recurso, el cobre, para asegurar el financiamiento de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con esta ley, un 10% de las ventas brutas de Codelco, la Corporación Nacional del Cobre, debía destinarse directamente a la defensa nacional. Este modelo ofrecía seguridad y previsibilidad, aunque también presentaba desafíos relacionados con la volatilidad de los precios del cobre y la falta de control sobre su asignación y uso. La Reforma de 2019. Creación del Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas. En 2019, Chile dio un paso importante al reformar esta ley con la Ley 21.174. La reforma eliminó el porcentaje obligatorio de Codelco y creó el Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas, FPC, el cual se renueva cada cuatro años. Este fondo, que cubre inversiones estratégicas y la modernización de las Fuerzas Armadas, permite una planificación a mediano plazo, mejorando la transparencia y el control sobre los recursos. De esta manera, las Fuerzas Armadas pueden anticipar sus necesidades y responder de manera más efectiva a las amenazas actuales. Presupuesto Anual del Estado, Pilar Fundamental para la Operación y Mantenimiento. Mientras que el FPC se enfoca en la modernización y el fortalecimiento de las capacidades estratégicas, el Presupuesto Anual del Estado cubre los gastos operativos y de mantenimiento. Este presupuesto, aprobado cada año por el Congreso, garantiza que las Fuerzas Armadas puedan seguir operando sin interrupciones, cubriendo desde los salarios hasta el mantenimiento de instalaciones y equipos. Este financiamiento es crucial para asegurar que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea mantengan una presencia activa y preparada para cualquier eventualidad. Fondos especiales en situaciones de emergencia. Chile también tiene la capacidad de asignar fondos especiales en situaciones extraordinarias, como desastres naturales o crisis de seguridad. Dado el alto riesgo de terremotos e inundaciones en el país, contar con las Fuerzas Armadas en emergencias es fundamental. Estos fondos permiten movilizar tropas, adquirir equipos de rescate y proporcionar apoyo logístico a las comunidades afectadas, demostrando que las Fuerzas Armadas cumplen un rol no solo en defensa, sino también en la protección y asistencia a la ciudadanía. Gestión de bienes patrimoniales y actividades productivas Las Fuerzas Armadas de Chile también generan ingresos a través de la administración de bienes patrimoniales, propiedades arrendadas y actividades económicas. Aunque estos recursos son una fracción pequeña del financiamiento total, cumplen un rol importante al contribuir a proyectos menores y al bienestar de los miembros de las Fuerzas Armadas. Esta capacidad de autofinanciamiento refleja una administración eficiente de los bienes bajo su responsabilidad. Cooperación Internacional Fortalecimiento de capacidades a través de alianzas La cooperación internacional es otra fuente relevante de financiamiento y apoyo. A través de acuerdos con países como Estados Unidos, Chile recibe asistencia técnica, financiera y material, mejorando su capacidad de defensa. Estos acuerdos no solo proporcionan recursos materiales, sino que también permiten entrenamientos conjuntos y el acceso a tecnología avanzada, reforzando la interoperabilidad de las Fuerzas Armadas chilenas con las de otros países. Fondo de Investigación y Desarrollo, Innovación y Autonomía Tecnológica Las Fuerzas Armadas también invierten en investigación y desarrollo de tecnología militar. Esto, en colaboración con universidades y centros de investigación, busca modernizar las capacidades de defensa y reducir la dependencia de tecnología extranjera. Los fondos destinados a I+.D. permiten avanzar en proyectos que fortalecen la logística, las comunicaciones, los sistemas de seguridad cibernética y otras áreas estratégicas para mantener a Chile a la vanguardia en defensa. La fiscalización de estos recursos es crucial para asegurar que se utilicen de manera eficiente y responsable. La Contraloría General de la República y el Congreso Nacional supervisan el uso de los fondos destinados a las Fuerzas Armadas, lo que refuerza la confianza de la sociedad en las instituciones de defensa y garantiza que los recursos se inviertan correctamente. La reforma a la Ley Reservada del Cobre y otros avances han permitido un sistema más transparente y efectivo. En resumen, el financiamiento de las Fuerzas Armadas de Chile se basa en un modelo integral que incluye el presupuesto estatal, el Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas, ingresos propios y la cooperación internacional. Este sistema garantiza que las Fuerzas Armadas estén preparadas no solo para defender al país, sino también para asistir a la ciudadanía en momentos críticos. La transparencia en la administración de los recursos y la inversión en modernización tecnológica son pilares de un sistema de defensa eficiente y sostenible. Gracias por su atención y por su interés en conocer cómo Chile financia y administra su sistema de defensa. El compromiso de las Fuerzas Armadas va más allá de la protección del territorio. Es un compromiso con la paz, el desarrollo y el bienestar de todos los chilenos.